Y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Benedetti, quien fuera gran amigo de la revolución cubana y uno de sus fieles defensores en el continente, se destacó como poeta, novelista, dramaturgo, ensayista y periodista. Su obra es referente a la cultura uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Combinó durante su vida el amor por las letras con un compromiso humano, social y político que nunca abandonó y que le significó años de exilio durante la dictadura militar a mediados de los 70. Nunca he ocultado mi posición política, así que eso fue que me ha traído, por eso me tuve que ir del país, porque me avisaron que si en 48 horas no me iba, me metían preso y eso conllevaba torturas y otros problemitas. Su obra La Víspera Indeleble, en 1945, fue el preludio de una prolífica labor intelectual que sumó más de 80 volúmenes entre poemas, novelas, cuentos y ensayos. Su novela La Tregua, en 1960, marcó su consagración internacional. La Orden Félix Varela, en 1982, en Cuba, fue el primer reconocimiento internacional de una serie que mereció, entre ellos, Reina Sofía, en 1999, el iberoamericano José Martí, en el 2001, y el internacional Menéndez Pelayo, en el 2005. En marzo del 2008, el escritor recibió en su domicilio el premio cultural ALBA de la Alternativa Bolivariana para las Américas. El intelectual Eduardo Galeano expresó que sólo el silencio podía homenajear a la grandeza de este poeta uruguayo reconocido internacionalmente. Este lunes, a las 9 de la mañana, en la sede del Parlamento Nacional de Uruguay, tendrá lugar el homenaje oficial a Mario Benedetti, una de las grandes voces de América Latina.